La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudarlo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el peblo verde para hoy Gracias por ver el video